Me hicieron tocar la canción de Mofedades ¿Dónde estás corazón? 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 Me hiciera llorar Y más tiempo, más llanto, le quería quizás, para nunca con él. Y más tiempo, más llanto, le quería con toda la alma, no sé quién sólo sabe. Mi destino cambió mi suerte, quiso dejar de ti, y solo el tiempo borrándolía, aquellos años de tanto amor. Y en la mañana de este invierno, la luz de la luz, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor.